Y bueno chicos, como ya llevaba tiempo diciendo, vamos a hacer hoy una charla con un invitado especial. En este caso tenemos a Manolo, que en redes sociales pues se llama El Noy de la Cripto. Y os lo llevo en el canal básicamente porque este chico domina bastante el tema de las DeFi's, el tema de cómo ganar rendimientos gracias a las distintas monedas, gracias a la blockchain y el ecosistema en sí. Y a mí personalmente me parece algo apasionante de lo que también quiero aprender. Así que primero de todo agradecería pues que te presentaras Manolo y después pues vamos ya hablando de todo un poquito, que tenemos mucha faena hoy. Buenísimo Jordi, muchísimas gracias por esta invitación, esta colaboración. Bueno, ya has hablado un poco de mí. La verdad es que estoy participando en El Mundo de las Criptomonedas desde hace bastante, unos 6 años. Y hace un tiempo que me dedico full time a todo lo que son las criptomonedas. En su momento, en los inicios me estaba formando, era un curioso más, como mucha gente a día de hoy, que está despertando esa curiosidad en las criptomonedas, lo cual me parece espectacular porque a día de hoy siento que son el futuro y casi un presente también de muchísimas personas veo los avances de los equipos que gestiono y cómo va avanzando la gente y teniendo conocimiento sobre todo esto, que es un mundo en el que sin conocimiento se puede perder muchísimo dinero e incluso todo. En ocasiones es difícil todo, pero puede perderse todo. Sí, esto es una cosa que en el canal lo decimos siempre y es que es súper importante, antes que nada, formarse, saber dónde estás metiendo el dinero y no caer en mucha shitcoin y mucha historia rara, sino que debes saber dónde estás metiendo tu dinero, el riesgo existente y así pues sacarle partido a ello, que es lo más importante. Correcto. Y entender también, quizás que una shitcoin, como las has llamado, puede ser una gran oportunidad, pero por un corto periodo de tiempo, ¿sí? Son meras modas, no existe un fundamental, que es en lo que yo invierto, ¿no? Y en lo que me consta que tú también, y en lo que invertimos los profesionales del asunto, ¿no? Porque al final una moneda vacía, una moneda sin contenido, sin valor, es simplemente una burbuja, ¿no? Que no significa que no se pueda dar una burbuja en una moneda fundamentada, que también pasa, también pasa y pasa mucho, pero no es una total burbuja financiera en la que no hay ningún valor y solo una persecución por comerte un cero más de una moneda que al final no va a llegar a nada, ¿no? Esto lo vemos a diario, ¿no? Que la gente se emociona mucho cuando sube Doge o sube Shiba un 1000%, pero la mayoría de las personas no lo compran en el 1000%, lo compran después de que ha pasado ese 1000% y lo que viene después es una corrección, una corrección muy agresiva, una corrección quizás del 60%, que en monedas con fundamental es, no imposible, pero mucho más difícil que te pase. Exactamente. A la larga, siempre vemos que las monedas con fundamental mantienen su valor o mantienen su tendencia al sista y las monedas sin fundamental acaban en un declive constante y un absoluto abandono por parte de su comunidad dado que no dan nada más que FOMO, ¿no? Como lo llamamos, el miedo a perdérselo. Exactamente. Pues si te parece, Manolo, empezamos ya, nos ponemos al lío y a ver qué nos explica. Hoy vengo a contaros, hoy vengo a contaros, como a pedido de Jordi, ¿no? Un poco dentro del DeFi, ¿no? Qué vendrían a ser los automatic market makers y cómo funciona dentro de ellos el yield farming o liquidity pool mining, ¿sí? Para esto vamos a hacer un repaso histórico de lo que son los automatic market makers. El más famoso, conocido y el primero es Uniswap, ¿sí? Que seguro está en boca de todos, es una moneda que ya está en Coinbase, que ya sabemos que es una plataforma que incluye a las monedas más top del mercado. Y bueno, lo que consigue Uniswap es crear una especie de exchange, pero completamente descentralizado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental que tenemos con un exchange? Que los de exchange, exchange descentralizados, no nos piden nuestros datos personales gubernamentales para poder operar, ¿sí? Así como en Binance o en Coinbase o en cualquier exchange centralizado, nos van a pedir muchas veces el KYC, ¿no? La verificación de identidad. La verificación de identidad, correcto. En la cual vas a tener que dar o bien tu DNI o bien tu pasaporte, tu dirección, van a saber cuál es esta persona y, obviamente, la cantidad de criptomonedas que gestiona. Eso, en protocolos como Uniswap, el único dato que tienen de la persona es su wallet, ¿no? Incluso una persona puede usar muchísimas wallets para tener más organizado así su portfolio y defenderse también de distintas cosas que pueden pasar, como puede ser un hack o todo lo que pueda pasar dentro del mundo cibernético. Y, además, tienen tu billetera y solo y tan solo cuando tú les des permiso. Correcto. Correcto. Ahora, por ejemplo, estamos viendo acá esta página, ¿sí? Que vendría a ser la aplicación de Uniswap en concreto. Y vamos a ver cómo funcionan la mayoría. Todos funcionan muy parecidos, ¿sí? Por no decir igual. Uno conecta su billetera. Recomendamos usar la billetera de Metamask, aunque te da todas estas otras opciones para poder usar. Metamask es muy buena. Se puede meter dentro de ella cualquier blockchain. Vamos a ver que Uniswap funciona en concreto dentro de la blockchain de Ethereum. Y, justamente por eso, la moneda con la que vamos a pagar todas las comisiones es LTH, ¿sí? Cuando me refiera a la blockchain, voy a decir Ethereum. Cuando me refiera a la moneda, voy a llamar su sigla, ¿sí? ETH. Entonces, dentro de la blockchain de Ethereum tenemos muchos automatic market makers. Hoy, en esta presentación, vamos a hablar de dos fundamentales que son prácticamente la competencia directa más grande que hay dentro de la blockchain de Ethereum en lo que a automatic market makers se refiere. Y, vamos a ver cómo nos conectamos, ¿sí? Elegimos la red de Metamask. Como la tengo en la red de Binance Smart Chain, nos salta este error. Vamos a corregir esto. Automatic market makers, para que la gente que no lo sepa, básicamente es lo mismo que decir como un exchange, ¿no? Directamente. Sí, exacto. Es un exchange en el que no hay órdenes de venta y compra, sino que ahora vamos a ver de dónde sale el capital que vamos a pedir. Pero, básicamente, uno puede adquirir cualquier criptomoneda dentro de la blockchain de Ethereum usando el token RS20. Para los que no lo sepan, los tokens RS20 son aquellos tokens que se mueven dentro de la red de Ethereum. Que haya dentro de las pools de Uniswap. Es decir, que los clientes de Uniswap o los usuarios hayan depositado sus tokens. Por ejemplo, de toda esta interminable lista, podemos comprar cualquiera. Incluso si no está dentro de esta lista, podríamos pegar el contrato inteligente del token en cuestión y nos lo encontraría. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera cambiar mis Ethereum por WBTC, ¿sí? Que para que no lo sepan es un Bitcoin sintético. Esta moneda vale siempre lo mismo que un Bitcoin. Entonces, aquí tendríamos un pequeño balance que tengo en esta cartera de Ethereum. Y si, por ejemplo, yo quisiera cambiar 0.1 de este Ethereum. Tranqui, estas partes las corto, ¿eh? Ahí estamos. Entonces, como veréis, 0.1 de Ethereum son 397 dólares y me daría 394 dólares de WBTC. Entonces, es una buena forma de tener un valor en Bitcoin dentro de la blockchain sin pasar por un exchange. Vale. O sea, ¿de dónde sale este RAPDTC? Muy bien. Este RAPDTC está dentro de Uniswap porque algún usuario lo dejó en una liquidity pool. ¿Qué viene a ser una liquidity pool? Un par de dos tokens, ¿sí? Que está ahí para que cualquier otro usuario venga y pueda hacer trades con eso. Obviamente, el usuario que depositó los tokens va a llevarse una comisión por aportar esta liquidez al mercado, ¿no? Al ser usada. Entonces, así es como una persona puede depositar su capital y que esto vaya dando rendimiento. Lo que viene como mining o yield farming. Entonces, Uniswap es un protocolo de la red de Ethereum que en su momento, hace un año y medio o dos años, incluso hace unos ocho meses, se podía usar bastante bien porque las comisiones no pasaban de los 50 céntimos en muchos casos, ¿no? Hoy, vamos a ver qué pasa si yo busco hacer este swap, pese a que ya me dice acá que puedo usar la versión 2 para encontrar un mejor precio. No vamos a acabar haciendo este trade. Pero solo para mostrar qué pasaría si le damos a swap y confinamos el swap porque estamos de acuerdo con lo que va a pasar, ¿no? Yo voy a pagar 0,1 Ethereum aquí, pero además 88 dólares más de fee. Y esto hace unos meses, bueno, unos meses, hace ocho meses, esto podía ser un dólar, podía ser 50 céntimos, hoy son 88 dólares. Esto excluye por completo, a mi modo de ver las cosas, al retail. Porque una persona, si va a invertir 150 dólares, no puede estar pagando ya 88 de entrada porque significa que empieza con un menos 88 esa operativa, ¿no? Y solventarla nos pediría incluso más que un por dos, ¿no? Que en muchas ocasiones es difícil de conseguir con un token bien establecido, como podría ser el doble de Bitcoin, ¿no? El doble de Bitcoin diríamos que tendríamos que subir el valor del Bitcoin al doble para que esta operativa nos salga rentable. Y recordemos que estamos haciendo esto por dinero, ¿no? Que no, no estamos haciéndolo para simplemente coleccionar monedas, ¿no? Esto es debido a la congestión de la red de Ethereum. Correcto, a la congestión y a la subida del propio Ethereum también. Es un problema de escalabilidad que se vio a la hora de que crezca Ethereum tanto, ¿no? Entonces, sin más, vamos a rechazar esto porque no queremos gastar 88 euros en esto, 88 dólares. Entonces, esto era para que vierais cómo funciona un automatic market make. Y las elevadas comisiones que hay dentro de la red de Ethereum. Por eso vamos a hablar más de otra blockchain, que seguro que conoceréis muchos, pero los que no, la vais a conocer aquí. La competencia de Uniswap dentro de la red de Ethereum es OneInch, ¿sí? Un protocolo muy parecido, pero que innova un poco más porque puede aprovechar las liquidity pools de Uniswap, de otros automatic market makers que también hay en la red de Ethereum, como puede ser Balancer, y sus propias liquidity pools de OneInch, ¿no? Entonces, al conectarte, lo que consigue OneInch es encontrar todo bien la ruta más rápida o bien la ruta más barata, ¿vale? Es una buena opción para ahorrarse un poco en comisiones, por ejemplo, esos 88 dólares que nos quería hacer pagar Uniswap. Quizás OneInch nos encontraría una opción más barata, pero por 80 dólares, ¿vale? Tampoco es que nos va a hacer ahorrar un montón. Sin embargo, yo soy más papar diario de OneInch, es un protocolo que me gusta mucho más porque es aún más descentralizado. Entendamos que OneInch es descentralizado por no pedirte ningún dato gubernamental, pero solo usa las liquidity pools de su ecosistema, Uniswap. OneInch usa liquidity pools de muchos otros ecosistemas y eso lo hace mucho más amplio y, a mi modo de ver las cosas, más complejo y mejor, ¿sí? Entonces, la forma de funcionar es muy parecida, no vamos a entrar en detalle, simplemente os quería mostrar que OneInch está un paso por delante de Uniswap porque ya tiene tres blockchains por las que puede funcionar. La de Ethereum, la Binance Smart Chain y la Polygonomatic, ¿sí? Polygon es la Layer 2 de Ethereum, ¿verdad? Es una solución de Layer 2 de Ethereum, sí. ¿Y con Polygon podemos hacer swap a comisión mucho más baja? Sí, se puede y pagando en la moneda Matic. Siempre vamos a utilizar la moneda nativa, no por elección sino por obligación, de la blockchain en la que estemos operando. Si vamos a trabajar en la blockchain de Ethereum, las comisiones se van a pagar en MTH. Si vamos a trabajar en la blockchain de Binance Smart Chain, vamos a pagar siempre en BNB y si vamos a trabajar en la blockchain de Matic o Polygon, vamos a pagar en Matic. Hay otra blockchain de la que vamos a hablar hoy que se llama ECO, en la que las comisiones se pagan en HTN, Huobi Token, ¿sí? Y poco a poco creo que el mercado nos va a ir dando más oportunidades y más blockchains de los distintos exchanges, como podría darnos una gran sorpresa, por ejemplo, a KuCoin sacando su propia blockchain. Esto es mío, es una experiencia mía, pero es algo que puede pasar, ¿sí? Visto que Binance Smart Chain sacó, perdón, que Binance sacó la Binance Smart Chain, que Huobi sacó la red ECO, que OKEX sacó también su propia blockchain, que está en beta y está por funcionar, es muy probable que muchísimos otros exchanges empiecen a sacar sus blockchains, obviamente fundamentadas en su moneda nativa, ¿no? De esas. Bueno, esto era más que nada para que entendáis cómo funcionan los automatic market makers, de dónde nacen, cómo vienen, y para el cliente retail, que es más la audiencia que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a hablar del protocolo PancakeSwap, ¿sí? Que es un protocolo que funciona exclusivamente en la Binance Smart Chain, ¿vale? Bueno, aquí estamos ya conectados en swap, ¿vale? Con esta cartera vacía y funciona exactamente igual a como vimos antes en Uniswap, ¿vale? Elegimos aquí el token que querríamos, como por ejemplo alpaca mismo, ¿no? Y le ponemos la cantidad de BNBs que queremos comprar o la moneda que sea desde la que queremos partir. Ah, que le quería preguntar es que muchísimas veces no se pasa directamente de Alice alpaca, sino que hay un recorrido. Sí, correcto. Sí, correcto. Aquí nos lo muestran, ¿vale? Lo que hace es, con Alice comprar BNB, bueno, lo que haría este protocolo si quisiéramos hacer este trade de Alice alpaca, haría de Alice a WBNB, de WBNB a BUSD y de BUSD alpaca. En este caso, los que ganarían son todas las personas que tengan Alice con WBNB en las Liquidity Pools y BUSD alpaca en las Liquidity Pools, ¿sí? Y WBNB BUSD. Así tiene que hacerse los trades entre todas las Liquidity Pools que ahora vamos a ver. Al final esto es peer-to-peer 100%, está conectando personas entre personas todo el rato. Correcto. Las personas que decidieron depositar sus tokens en la plataforma y las personas que deciden tradear, se va retroalimentando constantemente el sistema. Entonces, para entender cómo se actúa como un prestamista, aquí en el PancakeSwap hay dos opciones. Tenemos o bien las Pools, como puede ser el Pancake mismo, el Token Cake, que, bueno, es el token nativo de este Automatic Market Maker, así como Uniswap tiene su token, que es el Uni y OneInch tiene OneInch. Cada uno de los Automatic Market Makers tiene su propio token que, conforme la gente lo va adoptando y lo va holdeando, tiende a subir. O sea, muchos son muy buenas inversiones. Si el Automatic Market Maker es bueno, fiable, bien programado, con unas fees o unas condiciones que gustan a los usuarios, el propio token tiende a subir, ¿sí? A más aceptación, más usuarios, más escasez, más valor. Y estos tokens, al final, son tokens de gobernanza, ¿no? Interpretos son tokens para elegir la evolución del protocolo, porque no te sirven para pagar fees en este caso. En este caso no, en el caso de OneInch tampoco, en el caso de Uniswap tampoco, pero sí, como bien dices, en muchísimos casos actúan como tokens de gobernanza o en un futuro lo harán, ¿sí? Hay algunos que no, pero que sí que te dan más beneficios por holdear más o tal. Cada protocolo es distinto, cada creador decide. Y por eso vamos a hablar después de otro Automatic Market Maker, que en mi opinión es muy interesante. Más que nada, porque vista la competencia que hay, ¿no? Hoy hay que innovar y hay que buscar la forma de que la gente deje el capital más tiempo, ¿no? Y no que simplemente entran y salgan, porque puede ser que el maker, en una entrada y salida muy grande de capital, puede ser que se quede si no lo podamos usar. Si se incita a la gente a que deje tranquilamente el capital por más tiempo, esto puede ser o bien con penalizaciones o bien con más rewards, si se deja más tiempo, eso hace que el Automatic Market Maker sea cada vez más sólido, ¿no? El caso de Pancake es un boom. En Pancake no hay ni multas ni beneficios, puede ser, pero tiene el beneficio de ser el primero, ¿no? Es el Automatic Market Maker más aceptado dentro de la Binance Smart Chain. Podemos ver también la cantidad de capital que hay aquí bloqueado. Son 9.000 millones, que no es poca cosa. Volvemos a las pools. En las pools, por lo general, son de un simple token, ¿no? No hay que juntar dos tokens. Entonces, aquí nos están diciendo, por ejemplo, que si quieres ganar one, que es este token, del cual deberías hacer vuestra propia investigación, si tú pusieses aquí cakes, te darían ones. ¿En qué porcentaje? Bueno, un 93% anual, en el que el valor de tus cakes influye también a esto. Conforme va fluctuando el cake, te van dando más o menos tokens one mientras dure esta pool. Es una forma de rentabilizar tus cakes. Si eres un holder de cakes, puedes depositar tus cakes aquí, haz que te generen más tokens. Así no, porque no vas a perder cakes, sino simplemente vas a tener cada vez más tokens por ponerlos a trabajar. Aquí está la gracia, ¿no? Al final es, por el simple holdeo de capital, tú puedes ganar otros tokens o el mismo, en este caso, con el cake. Yo quería hacerte una pregunta, y es que nos podrías comentar la diferencia básica de qué es un farm y qué es un pool, para así que todos lo entengamos y podamos ver más a fondo de qué se trata cada uno de los dos. Sí, correcto. Bueno, un pool, por lo general, es una oferta, ¿vale? Esto es un acuerdo, esto lo que estamos viendo aquí es un acuerdo de, a ver, el autokey no, aquí. Esto lo que estamos viendo aquí es un acuerdo entre cake y one, ¿vale? En el que one necesita imprimir tokens y cake necesita partners y dinero, ¿no? Entonces, one ofrece a la compañía cake un capital o un acuerdo, ¿no? Para que one aparezca en cake, que es una gran publicidad, ¿no? Y así la gente pueda obtener tokens one ahorrando, ¿no? Esta pool y todas las demás en algún momento acabarán. En algún momento dirán, bueno, ya es suficiente la cantidad de tokens one que imprimimos en cake para la comunidad de cake. Ya hay suficientes holders de one y ahora empezaría lo que viene a ser el trading de one o para qué sirve one. Vamos a entrar en su página, vamos a ver en qué funciona. Y si en caso de que lo fuese un token muy bueno, ya el que nos abrió la puerta a conocer este token, ¿sí? Son ecosistemas que se van retroalimentando. Por eso aquí no corremos ningún riesgo, en verdad. La mayoría de los tokens que hay son de nueva creación. Sí que vamos a ver alguno interesante como, por ejemplo, Tron por aquí. Sí, todo lo que ha habíamos visto. Está más arriba el Tron. Está más arriba, vale. Tron, que, bueno, esto es genial. Si dejamos cake, si nos dan Tron, son dos monedas que son increíbles, ¿no? De hecho, en Tron también se puede hacer farming, ¿vale? Es una red en la que no entro porque es un poco más compleja de entender que la BSS o la red Ethereum. Y, bueno, pero de todas formas también es una apuesta muy buena. Y lo que son los farms sí que vendrían a ser lo propio del Automatic Market Maker, ¿no? En farms vamos a ver que en lugar de poner un solo token, por lo general se parean, ¿sí? Como es el caso de Cake BNB o el caso de BUSD BNB. Y los APRs suelen ser un poco más altos e ilimitados, ¿sí? Recordemos que en las pools son temporales, ¿no? El tiempo que One quiera estar ahí promocionándose en Pancake va a estar. Pero el Cake BNB es un par eterno. Es un par que va a seguir. BNB es una moneda nativa de la blockchain que estamos utilizando y en la que vamos a pagar todas las comisiones. O sea que lo que es la demanda de BNB aumenta día a día. O bien por gente que simplemente quiere holdear BNB o bien por gente que quiere usar BNB, ¿sí? Porque BNB se usa, ya lo vimos, dentro del exchange de Binance, ¿no? En todas esas pools o launchpads que va sacando, ¿no? En las cuales yo personalmente no entro porque siento que no trabajan bien mi BNB. Y dentro de la BNB Smart Chain cualquier comisión, cualquier interacción se va a pagar con BNB. Entonces siempre cualquier usuario de la BNB Smart Chain va a tener que o bien adquirir un nuevo BNB o comprar, perdón, o swapear o comprar nuevo BNB para seguir operando. Lo que hace que la demanda no pare de aumentar, ¿sí? Teniendo en cuenta también que es una moneda que Binance va quemando, así como Cake también es una moneda que Cake va quemando. Entonces eso hace que aumente la escasez, aumente la demanda, por ende el precio de economía básica, ¿no? Esto tiende a subir. Más en un bullrun como el que estamos ahora, ¿no? Entonces, aquí por depositar Cake y BNB nos van a estar dando un 62% anual en Cake, ¿sí? Es una forma de ganar cada vez más Cake. Recordemos que en las pools nos daban los tokens que se están promocionando. Aquí nos van a dar directamente el token nativo del Automatic Market Maker que es Cake. ¿Y tú puedes decidir en qué moneda te pagan el reward? O sea, si por ejemplo tenemos el Doge BNB, ¿puedes escoger si te pagan en BNB o en Doge? No, te van a pagar siempre en Cake, en la moneda nativa de aquí. Te van a pagar siempre en Cake. Por ejemplo, en este caso, el WAN que podríamos haber adquirido de nuestro Cake que teníamos en la pool de Cake que nos da WAN, sumado a BUSD, nos estaría dando un 500% de Cake, ¿vale? Todo muy bonito hasta ahora, pero ¿qué es lo que puede pasar? Estos son tokens volátiles. Bueno, el BUSD no, pero el WAN sí, el BNB sí, el FINE sí, el Doge sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a crear un liquidity pool token, ¿no? Cuando vamos a juntarlos, fusionarlos, por así decirlo. Al momento de crearlos, hay que poner la misma cantidad en valor nominal de dólares de cada token, ¿sí? Si vamos a poner Cake y BNB, pues no es poner un Cake y un BNB, porque el valor no es el mismo. Un Cake lo vemos aquí, vale 32 dólares y BNB, si no me equivoco, estará con unos 550 ahora o 600 dólares. Entonces, deberíamos poner 10 Cakes, no, perdón, 20 Cakes y un BNB. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Pero tampoco hay que calcularlo a mano. Vamos a ver cómo se hace, porque ya cuando vamos a crearlo, te lo genera, ¿no? Entonces, vendríamos aquí al liquidity, elegiríamos los tokens que queremos hacer, o sea, el liquidity pool token que queremos hacer, como por ejemplo BNB DOGE, como bien has dicho antes, vamos a poner este ejemplo, BNB DOGE. Y si pusiésemos un BNB, ¿cuánto DOGE necesitamos? Entonces, tendríamos que tener estos balances en la cartera, ¿sí? Tendríamos que tener o bien más de un BNB para poder pagar la fee también y o exactamente esto o un poco más para poder crear el liquidity pool token, ¿sí? Vale. En caso de que quisiéramos quemar todos nuestros DOGE, por ejemplo, para hacerlo, le daríamos al botón max y automáticamente usaría todo nuestro DOGE y lo parearía automáticamente también al BNB. Se puede hacer de ambas formas. Si yo solo tengo 500 DOGE, me dice la cantidad de BNB que necesito, ¿sí? Y esto con cualquier moneda. Una vez hecho esto, claro, aquí me dice que no tengo suficiente balance, pero le daríamos a aceptar, pagar, se paga un poco de BNB y ya se nos crea nuestro liquidity pool token. Entonces, aquí el riesgo que corremos es el de la volatilidad. Cuando suba DOGE, ¿sí? Lo va a vender para comprar BNB, para que siempre haya el mismo valor nominal en dólares de las dos monedas, ¿sí? Entonces, no estaríamos haciendo un buen trade porque realmente no deja subir a las cosas. Porque cuando sube, cambia. Cuando sube, cambia. Entonces, te estás perdiendo, por así decirlo, la rentabilidad de DOGE o perdiendo la rentabilidad de BNB. Y constantemente, conforme suben y bajan, en tokens estarías perdiendo. En valor nominal podrías ir subiendo si ambas monedas suben. Pero, por lo general, a este fenómeno, a este fenómeno por lo general se le llama impermanent loss, ¿sí? Y, por lo general, justamente sales perdiendo. Sales perdiendo en tokens, ¿vale? Si el mercado sube, es muy probable que tu liquidity token también suba, ¿vale? Pero, en la mayoría de los casos, al deshacerlo, nos daríamos cuenta que tenemos menos tokens de lo que hubiéramos tenido si los tuviéramos en la cartera. ¿Cómo se soluciona esto? Yo creo que los mejores, o los que pueden ser más estables, son los que van pareados con una moneda estable. Así, pues, no te devalúa la cartera. Es muy probable. Así evitas parte del impermanent loss. La única forma de que no has impermanent loss es que los dos tokens sean estables, ¿sí? O que los dos tokens sean uno, un sintético del otro. Como, por ejemplo, puede ser un par WBNB-BNB, WB-BTC-BTC o WB-BTC-BTCB. Ethereum con WB-Ethereum, cosas por el estilo, ¿sí? USDT con BUSD, monedas que siempre van en lo mismo o son 99,9% correlativas, ¿sí? Este tipo de monedas no sufriríamos impermanent loss o sufriríamos el mínimo posible, ¿no? Estamos hablando de que al seguirse constantemente las dos monedas, el valor nominal en dólares va a estar siempre o creciendo o decreciendo en función de que suba o baje su propio valor. En cambio, cuando las dos no son correlativas, es cuando entramos en impermanent loss. A menos correlación, más impermanent loss. Siempre, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el liquidity pool token creado, podemos irnos a los farms, ¿no? De WBNB que tenemos aquí, ¿no? En la que nos estaría dando un 114% anual en Pancake, ¿sí? Nos pagaría en Token Cake. ¿Qué significa esto? Que no tienes por qué comprar Pancake si no quieres jugártela. Si tú tienes DOGE y tienes BNB y quieres tus DOGE y quieres tus BNB, bueno, muy bien, los juntas, creas un liquidity pool token de DOGE BNB y automáticamente estás ganando Pancakes cada segundo, ¿sí? Obviamente en función del capital que hayas puesto, ¿no? Pero en un año, por ejemplo, si tú pusiste 200 DOGE, o sea, 200 dólares de DOGE, 200 dólares de BNB, en un año tendrías 200 dólares de Pancake. Teniendo en cuenta que ninguno de sus valores se movió, ¿sí? Obviamente aquí a esta fórmula hay que agregarle subidas y bajadas de Pancake, subidas y bajadas de DOGE, subidas y bajadas de BNB, que son datos imprevisibles del mercado. Pero para entenderlo en modo sencillo sería así, ¿no? Obviamente, si el primer día nos da un Pancake y Pancake sube a 60, bueno, pues esto ya no es un 114% anual, sería un 200, ¿sí? A valor de un día, ¿sí? Pero bueno, ya son cosas de volatilidad del mercado en las que no vamos a entrar. La cuestión es esa, que con dos monedas podemos llegar a generar una tercera, ¿vale? Incluso hay algunos farms que son de tres o de cuatro monedas, ¿vale? Aquí están todos, es cuestión de que cada uno haga su análisis. No se dejen guiar solamente por el que más APRD, porque justamente el APRD va ligado al valor nominal de estos tokens. Si el DFD mañana baja un 80%, ya estamos perdiendo directamente en el valor del liquidity pool nuestro. Claro, al final el BUSD se tendrá que convertir al DFD para compensar y estás perdiendo continuamente el valor de tu farm. Correcto, correcto. El que va a mandar es el volatil, ¿vale? Entonces, si esto baja a un 50%, el 50% de esto se va a vender y obviamente el valor nominal de nuestro liquidity pool token va a bajar. Quizás no a la mitad, pero sí a un 75%. Perfecto. ¿Vale? Bueno, así es como podríamos ir generando distintos tokens en los distintos farms. Entendido esto, entendido los farms, ¿no? Otra cosa interesante a entender es que cuando uno viene aquí a reclamar los tokens, por ejemplo, aquí, si le damos a What's Out nos da nuestros bananas que hemos ganado en este tiempo y si le damos a Ape Harder lo va a compostar, ¿sí? Por lo general son los botones Claim y el botón Compound, que sería reinvertir. Por hacer estas opciones, o incluso por retirar la liquidez que tenemos, siempre nos van a cobrar una comisión de BNB dentro de la Binance Smart Chain. Lo mismo nos pasaría en la red de Ethereum. Para esto, que es un proceso un poco tedioso para algunos, ¿no? Entrar, cobrar, reinvertir o hacer otras cosas y que encima estemos gastando BNB dependiendo de cómo esté la blockchain nos cobra más o menos. Entonces, se inventaron los bouts. Un claro ejemplo de bouts es Difi, Difi Finance, que lo que consigue es utilizar, lo que consigue es agregar distintos farms y llevártelo, o sea, hacer el interés compuesto automático, ¿no? Que uno no tenga que estar reinvirtiendo todo el tiempo, sino que ellos se encargan de ir reinvirtiendo todos los beneficios para así maximizar el rendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta pool de CAKE, que nos da un API de 148%, esta de 141%, es de las que estoy utilizando. Al final de todo, invertir en Bifi o invertir en ApeSwap es lo mismo. Lo que está haciendo es invertir en esta pool el capital, pero al reinvertir automáticamente todos los beneficios, en lugar de darnos un 548, nos da un 300. El 305 también lo conseguiríamos entrando cada día o cada 6 horas a reinvertir aquí. Pero nos estamos ahorrando ese proceso, dejándolo directamente en Bifi a que hagan su trabajo, ¿no? También tiene riesgo esto. Bifi hoy es un bout muy establecido, lo conocemos, ya está en Binance el token, tuvo un desarrollo espectacular, es un token muy escaso. Es un protocolo que funciona y que lo ha demostrado y que tiene una cantidad de bouts enorme, como pudimos haber visto antes cuando los estaba enseñando, ¿no? Tienes bouts de singlasets, que son los que recomiendo para no perder, para no sufrir el impermanent loss, ¿sí? Que hay muchas veces que esto nos engaña y es difícil encontrar un token que, o sea, un Diquity Pool Token que sufra poco impermanent. Sobre todo, tienden a ser los que son con monedas muy establecidas, por ejemplo, un par BTC-BNB, sufriría poco impermanent loss, un par Ethereum-BNB, un par Ethereum-BTC. Pero, bueno, sobre todo los ejemplos que di antes, ¿no? O tokens simples o tokens que tengan una extrema correlación o tokens estables ambos. Esos son los que no vamos a tener impermanent loss. Y, bueno, aquí podemos ir buscando cualquier tipo de tokens. Otro bouts que recomiendo es el de BUNI, BUNI Finance o Pancake Bunny. Tiene pools también. Ellos aspiran a poder también hacer bouts en la red de Ethereum, pero de momento solo funcionan en la red BCC. Y, como podéis ver, hay también pools muy interesantes, como esta de Cake. Pero aquí, a diferencia de Mbify, que nos da solo Cake, aquí la mitad o más de la rentabilidad nos la va a dar en el token BUNI, que tampoco es un mal token, ¿eh? Ahora mismo están 300 dólares. Es por lo que se mantiene, por lo general, en 300 dólares. Y es una forma de ganar BUNI sin tener que comprarlo. Si uno tiene Cakes y quiere un 162% anual de sus Cakes, aquí va a ganar Cakes y va a ganar BUNI, ¿sí? Que BUNI, al final, le puede pasar igual que a BIFI. BIFI es un token que ahora, hace tiempo que no le veo el precio, pero estuvo en 4.000, en 3.000, incluso llevó a 8.000, me parece. Ahora no sé en cuánto está, pero son tokens que se revalorizan mucho, dada su escasez, ¿sí? Algunos pensarán, ¿y por qué es que vale más BUNI que Pancake si mola mucho más Pancake que BUNI? Bueno, porque hay menos tokens BUNI que tokens Pancake, ¿vale? Y como veremos, también es un bout en el que hay muchísimo valor depositado, 5.000 millones de dólares. No hay tanto como en Pancake, pero hay muchísimo capital dentro de esta pulta. Es algo a mirar también, porque si hay tanto capital significa que la gente confía. Si la gente confía, es por algo, ¿vale? Es porque el protocolo funciona, el protocolo no te cima, sino que la gente está contenta, ¿no? Haces tu claim y te llegan tus monedas. Entonces, es un protocolo ya establecido. Es importante también mirar que tenga auditorías, ¿no? Que quiénes son los partners. Entonces, al ver todas estas cosas, uno gana un poco más de confianza, ¿no? En lo que más innova BUNI y lo que a mí me pareció lo más interesante es que uno puede crear un liquidity pool token, y esto quizás ahora no le veis mucho el interés, pero puede hacer SAP directamente por un liquidity pool token. Esto es algo que no lo da ninguna otra compañía. Yo puedo solo con BNB comprar el liquidity pool token BUSD BNB, sin tener que tener previamente BUSD en mi cartera. Es como que el mismo protocolo te hace como la diversificación para que tú puedas ganar el ROI que te dice. Correcto, correcto. Tú directamente puedes venir aquí con BUSD, que esto es muy loco. Compras BUSD y puedes comprarte BUNI BNB. Ya ves. Entonces, sin tener que comprar ni BUNI ni BNB y luego juntarlos con BUSDs, compras 1.000 BUSDs y te compraría la cantidad de... 500 y 500, ¿no? 500 y 500, exacto. 500 y 500 de cada uno y encima juntos con una sola comisión. Guay. Al final es lo que decías tú antes, que todos los protocolos están compitiendo entre sí para aportar las mejores soluciones al mercado, al retail. Correcto, correcto. Bueno, entendidos los conceptos de Automatic Market Maker y de BAUD, me gustaría hablar ahora del bridge, que es lo que tú bien decías. ¿Cuándo va a poder hacer, si no, pasar de una blockchain a otra de los capitales de una forma cómoda y rápida, no? Y eso es lo que consiguió MDX. MDX es un protocolo que nace en la red ECO, ¿vale? Soportada por el token HT, el Huobi Token. Vendría a ser la contrapartida de la BCC, pero de Huobi, ¿sí? Que es una blockchain que lo que tiende es a eso, a ser más ecológica, ¿no? A no gastar tanta energía por transacción. Y ya la BCC es más ecológica que Bitcoin, incluso más ecológica que Ethereum. ECO consigue ser mucho más ecológica que la BCC. Hay que ver también la escalabilidad, ¿no? Por ahora viene muy bien. Puede que el HT tenga un desempeño como el BNB, que ya lo vimos pasar de 25 dólares a 600. Muy, muy rápido, muy rápido. Y bueno, yo he invertido en HT. Espero que tenga un desempeño similar. Pues de hecho, HT se ha puesto en el top 50, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Correcto. Ahora también hay un pequeño retroceso, pero yo me hice un por tres ya. No vendí. No vendí yo hasta el... Es que la quiero ver crecer y quiero empezar a diversificar bien en la red de ECO. Entonces, lo que conseguimos aquí es poder, por ejemplo, si todo lo que conseguimos en Pancake, todo lo que conseguimos en BUNI, todo lo que conseguimos en BIFI, de repente lo queremos pasar a la red HT, ¿vale? Lo que deberíamos haber hecho antes de que exista MDX es llevarnos todo a Binance, ¿vale? Cambiarlo quizás a USDT, enviarlo de USDT por la red de Tron al exchange Huobi, en Huobi comprar HT y ahí pasarlo a la red ECO desde el exchange de Huobi. Gracias a MDX, todo ese proceso tan tedioso y en el que hay muchísimas comisiones en el medio, podemos directamente aquí, no, perdón, en SWAP, convertir todos nuestros tokens de la red BCC a MDX. Podrías ir convirtiendo todo a tu BUNI. Bueno, BUNI no lo cuenta. Podrías poner el contrato, ¿no? Deberíamos pegar el contrato de BUNI, sí. Pero KAKES sí. Nuestros KAKES los convertimos a MDX, todo, todo, todo lo convertimos a MDX y mediante el bridge podemos pasar de BCC, pasamos los MDX, lo convertimos todo a HMDX y lo pasamos de BCC a ECO. ¿Vale? Ponemos la dirección de ECO a la que queremos enviarlo y nos pasaría todo el capital directamente de una blockchain a otra blockchain. Vale, entiendo que cualquier token, sea de la BCC, de la red de Ethereum, de la red que sea, básicamente tú lo que puedes hacer es hacer un SWAP desde este token hasta MDX y después de MDX te lo pasas a ECO y a partir de ECO pues diversificas a tu gusto. Correcto. O sea, tú pues tienes el par a MDX. Perdón, era HMDX, sí. Solo lo podemos hacer con estos tokens, con TRIBE, con HMDX o con FEI. Vale, pues por ejemplo, en este caso, en MDX, no puedes hacer un SWAP de BNB a Ethereum, ¿no? Es de Ethereum a MDX y luego pues puedes hacer el MDX. No, sí que puedes, sí que puedes, sí que puedes. Sí que puedes. De hecho, si haces un SWAP de BNB a Ethereum, la comisión que pagues te la van a devolver en MDX. Siempre que no uses el MDX en un lado del par, por ejemplo, ETH, ¿no? Esto entendamos que es un ETH dentro de la BCC, ¿eh? Esto no es ETH en Ethereum, es ETH en BCC. Entonces, aquí podríamos hacer este SWAP y nos daría una comisión encima en MDX por usar el exchange de MDX. Eso también es un PRO de MDX muy importante. ¿Y en qué moneda pagas la comisión del SWAP? En BNB. Vale. La comisión la pagas en BNB y el BNB que has gastado te lo da en MDX. Vale. En valor nominal, ¿sí? Del dólar. Y como veíamos en Home, importantísimo mirar cuánto capital bloqueado hay, porque tenemos 5.000 millones también. 5.000 millones en total entre la Binance Smart Chain y la ECO. Hoy en día está ganando más la ECO que la Binance Smart Chain. Pero recordemos que empezó en ECO, abrió Binance Smart Chain, abriendo así también el bridge, y por bastante tiempo superó la Binance Smart Chain a la ECO. Ahora estamos viendo cómo vuelve el capital a la ECO, ¿vale? que es una blockchain que os invito a que la estudiéis. Es que es bastante desconocida, de verdad que yo... Es muy desconocida, sí. Había oído poco de ECO y de verdad que ni yo sabía esto de poder swapear entre blockchains distintos. O sea, está muy bien. La primera en la sede del bridge fue MDX. También hay bridge hacia Matic, ¿no? Que es una blockchain que también estamos estudiando, porque empieza ahora. Y, bueno, lo más esperado de todos los inversores de nuestro equipo es, bueno, cuando empiecen a iniciarse bien los protocolos en Cardano, ¿no? Que esa es de la que más ganas tenemos todos de empezar a optimizar. Perfecto. Y, bueno, aquí vemos cómo MDX soporta estas tres blockchains, ¿no? Las puedes leer que no salen, que salimos nosotros. Ah, vale, sí. Son la red ECO, la red de Ethereum y la Binance Smart Chain. Diffy también está empezando a hacer vouchs en distintas blockchains. De momento yo solo he enfocado en la BSS, porque si no este vídeo podría durarnos... Un día entero. No sabemos cuánto, un día entero o meses. Pero, bueno, creo que os he dado un poco de información ya como para poder... Empezar y empezar a ganar pasos. Con algo de despreza dentro de este mundito. Pues, Manu, si te parece, vamos terminando ya, que llevamos una hora. Te he encantado, te he encantado. Y, bueno, muchísimas gracias por tenerte aquí. Si quieres, pues, despedirte, pero seguro que nos volvéis a ver. Gracias por invitarme. Pues, sí, seguro que vamos a hacer alguna otra colaboración. Y, bueno, mi consejo es que desarrolléis manos de diamante. No soltéis vuestras criptos por miedo. Hacer caso a vuestra intuición y a vuestra investigación. Invertir en lo que de verdad entendéis. Y ya está. No os queréis influenciar por noticias o por Twitter de influencers. Porque al final eso solo asusta a las manos flocas. Solo asusta a las manos flocas. Las instituciones, lo único que hicieron cuando empezó a bajar Bitcoin fue comprar más. Que es lo mismo que deberíais haber hecho vosotros. Entonces, seguid a las ballenas. No sigáis al retail. Y retails, seguid a la gente que sí que sabe y que está haciendo esto con cabeza. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias. Y seguimos con el podcast. Hasta ahora. Chao. 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 Chao.